No es lo mismo la calle Pelayo que que te la pele un yayo. La verdad es que nunca me había preguntado eso, eh. Muy buenas y bienvenido a este vídeo, perdona por el chiste malo del principio. Y bueno, hoy, como habrás visto en el título, el vídeo va sobre si es lo mismo la aviación que la aeronáutica. De entrada ya te digo que no. Y bueno, este vídeo lo hago básicamente porque hay mucha confusión en el tema de simulación aérea especialmente, porque, bueno, mi Discord y en general comentarios que recibo y tal, muchas veces me mezclan lo que es la aviación con la aeronáutica. De hecho, me lo mezclan mucho el tema con la aviación virtual o simulada, por así decirlo. Yo creo que simulador de aviación o aviación simulada es más correcto que aeronáutica virtual, porque aeronáutica virtual es imposible, ahora veréis el porqué. Y bueno, esto pasa un poco como con el tema de altitud y altura, ¿no? Que se suele mezclar, o como le pasó a Antonio Orozco no hace mucho, con lo de confundir la aviónica con la ciencia que estudia el porqué vuelan los aviones. La aviónica, que es la ciencia que permite que un avión se sostenga en vuelo. Y bueno, aviónica, ya lo sabrás y si no ya lo haré más adelante, es la aplicación electrónica en la aviación. No tiene nada que ver con la ciencia que estudia el porqué vuelan los aviones. Y en el tema de aviación y aeronáutica, la aeronáutica lo más correcto sería la aplicación tecnológica al diseño. La construcción, la fabricación de aeronaves, todo el tema de construcción de misiles para armamento militar, el tema de equipos espaciales, etc. O sea, básicamente la aeronáutica está más centrada en los aspectos técnicos y científicos de la navegación. La aviación, por otra parte, es una rama de la aeronáutica más centrada a la operación de los aviones, helicópteros, etc. Así que nada, esta es la diferencia, por eso os digo el tema, el término, yo que estoy más enfocado en el tema de la simulación aérea, el término aeronáutica virtual o simulación aeronáutica no existe. Como os digo, la parte técnica es la aeronáutica, ahí podemos englobar todo, aerodinámica, podemos englobar el tema de motores, el diseño, la aviónica de Antonio Orozco, el derecho aeronáutico y mil historias más, pero ya en un apartado técnico. Y lo que es la aviación, como os digo, es referente al manejo de la aeronave. Como os digo, aeronáutica, parte técnica, ahí podríamos meter a los ingenieros, a los mecánicos, y aviación, pilotos, etc. Todo lo relacionado ya con cómo se ejecuta el vuelo con el avión. Así que nada, espero que os haya servido de aclaración. Os pido disculpas si os he liado, os pido también, si podéis, que me pongáis un comentario abajo diciéndome qué os parecen estos vídeos que hago más cortos últimamente. Como siempre, aquí arriba os podéis suscribir y aquí también os dejo un vídeo relacionado que seguro que os gustará. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!